Música Ok, vamos a hablar hoy sobre Javá y acabamos con la estructura del Tanakh para que puedan más o menos saber quién fue, quién fue, dónde y cuándo. Bueno, voy a hablar primero sobre la Javá y después sobre las matriarcas porque ahorita estamos en Zephel Belashit, entonces creo que es un poquito más relevante. Cuando, ¿todas recibieron hojas? Sí. Ok, cuando, yo les pregunto sobre Javá, ¿cómo fue creada Javá? De la costilla. Ok, de la costilla. Ok, que es lo que todos contestan, pero la verdad es que en la Torah hay dos relatos separados de la creación del hombre y de la mujer y no los dos dicen lo mismo. Entonces, les traje aquí los dos relatos para que los vayamos leyendo, encontrando las diferencias y ver qué podemos aprender de eso. Les traigo todo el texto en hebreo y después en español. He tenido alumnas que me dicen, ah, ¿por qué no lo leemos en español desde un principio y punto? Porque cualquier traducción no es exactamente lo que es el texto. Vamos a ver, por ejemplo, cuando lleguemos a un ejemplo aquí, se los voy a enseñar, siempre se tiene que ver el original. Obviamente, si nos cuesta trabajo, si necesitamos traducción, no hay problema, pero no debe ser en vez del texto original. Bereshit Perekalef. Estamos hablando del relato de la creación, ¿sí? Nada más para leerles uno o dos suquim para que sepamos dónde está. Bereshit Badaelokim etashomay betadet, al principio creo Hashem, el cielo y la tierra, y vamos por el primer día, el segundo día, etc. Cuando lleguemos a Pazuk, ok. Yomashishi empieza en Pazukavdalet, no lo tienen ustedes todavía, aquí está dos suquim después. Bayomer alokinto tzea eretz nefesh hayan leminá, behemá verremes vejaitó arex leminá baijen. Y vamos a ver aquí, 24, y dijo Dios, produzca la tierra, ser viviente según su especie, cuadrúpedo y reptil y animal de la tierra, según su especie, y así fue. Y Pazuk Kavhe, vayase elokim et hayata arex leminá, betabemá leminá, betkol remesadamá leminéu, vaikla elokim kitó. Pazuk 25 dice, e hizo Dios al animal de la tierra según su especie, y al cuadrúpedo según su especie, y a todo reptil de la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Sí, el relato de cada día va creando Hashem algo. Ok, aquí ya tenemos Pazuk Kavav, las hojas que les dio a ustedes. Pazuk Kavav, ok, dice nuestra imagen, y no es lo único, a nuestra imagen, nuestra semejanza, todavía lo vamos a hablar. Ok, quiero leer este cachito y podemos hablar. Pazuk Kavzay, vaydra elokim etadam betsalmó, betsalm elokim barautó, zaharonekeva barautam, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Eso es el relato que normalmente oímos? Nos creó a los dos al mismo tiempo acá. Pazuk Kavjet, vayvarejotam elokim vayomer laem elokim, prur, bu, milueta aret vejipshuar, du, bitgatayam, uveofa shamaym, uvejol hayar o mesetal aret. Pazuk 28, y les bendijo Dios y les dijo, Dios, fructificad y multiplicad, y enchid la tierra y sojuzgadla, y dominan sobre los peces del mar, y a las aves de los cielos, y a todo animal que se mueva sobre la tierra. Pazuk Kavjet, vayvarejotam, hinenatati lahem, et kol asef zorea zera, asher otmei kol haaretz, vet kol haetz, asher bo fri etz, zorea zera, lahem, yie leokla. Veintinueve, y dijo Dios, he akit, que osdi toda la yerba, queda simiente, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol, en que hay fruto de árbol, queda simiente, a vosotros servirá para comer. Shloshim, ulekol chayatah, tzulchol, of ha-shamaym, ulechol, romes alaaretz, asher bo nefesh chaya, et kol yerek esef, leokla, vayi ijen, treinta, y para todos los animales de la tierra, y para todas las aves de los cielos, y para todo ser que se mueva sobre la tierra, en que haya vida, toda verdura de hierba le servirá para comer, y fue así. Vayara lokim et kol ha-shir asa, veinetov me-od, vayere re-boke, yom ha-shishi. Y vio Dios todo lo que hizo, y aquí que era bueno en gran manera, y fue tarde y fue mañana, día sexto. Como algo aparte, pero ¿de qué nos dice Hashem que podemos comer? Eso aparece después en Parashat Shmini, pero la pregunta es, dice, he aquí que os di toda hierba que da simiente, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol, que da simiente, vosotros servirá para comer. ¿Qué falta aquí? Originalmente, exacto, originalmente en Briata Olam, solo teníamos permiso de comer plantas, verduras, frutas, granos, pero eso era todo. Y dijiste correctamente, ¿cuándo recibimos permiso de comer carne también? Después del Mabul, exacto. Después de que Noach salva a todos los animales, entonces, Hashem me dice, estás en un nivel, si quieres decir, superior a los animales, porque ahorita gracias a ti siguen vivos, y tienes permiso de comerlos. Ok, volviendo a lo que preguntaste, nace, nace, nace a Dambet Salmenu Kidmuteinu, que quiere ser nuestra imagen, los Nefarshim preguntan sobre esto, que puede ser que Hashem se está refiriendo también a los ángeles, o sea, que el ser humano debe de tener algo divino dentro de él. Vamos a leer el segundo relato, bueno, primero que hay algo completamente diferente a lo que acostumbramos a oír, ¿cómo se crearon el hombre y la mujer? Al mismo tiempo, no fue uno antes del otro, y no nos dice exactamente, más dice que creó Hashem, al hombre, que acá la verdad, la traducción más exacta sería el ser humano, en su imagen, en imagen de Dios la creó, macho y hembra los creó. Vamos a leer en Perek Bet, que es el Perek Bet, pero ¿por qué es el mismo tiempo? Dice varón y hembra, igual la zona se pareció. ¿Varón? No, está hablando de dos parejos, porque dice así el Pazuk, un segundo, y creó Dios al hombre, la verdad es que el hombre no debería ser aquí la palabra, se debería de traducir como humano, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y también se está refiriendo, exacto, lo creó, varón y hembra los creó, pero aquí están, que los dos se crean al mismo tiempo, y que son parejos, o sea, no es uno antes del otro. Mientras que vamos a ver el relato ahorita en Perek Bet, ¿cómo sigue después de la Torah? lo que decimos en Kiddush, o sea, acabó la creación del hombre en el día sexto, o del ser humano en el día sexto, después Hashem descansa, y por lo tanto, esto es Shabbat. esta es la generación de los cielos, y de la tierra al ser creados, en el día en que hizo el eterno Dios, tierra y cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que creciese, porque aún no había hecho llover el eterno Dios sobre la tierra, y no había hombre para labrar la tierra. Entonces, primero, algo que pueden ver, si regresan a la página uno, les dije, por ejemplo, la traducción, en el español no se ve de manera clara, pero, ¿qué nombre de Hashem se utiliza en Perek Aleph? Ok, ¿y qué nombre de Hashem se utiliza en Perek Bet? Los dos, no, en Perek Aleph es Eloquín, y en Perek Bet se utilizan dos nombres de Hashem. Hashem Eloquín, que es Yudkei Vavkei Eloquín, ¿sí? Aquí cambié todas las Heis por Kuf, para que no necesite Gnizá, pero es el nombre de Hashem. Entonces, vemos que también Hashem en los dos Prakim, aparece con un nombre diferente. Los nombres de Hashem tienen diferentes atributos. ¿Alguien sabe Eloquín qué atributo tiene normalmente? El del Din, el de justicia. Y el Yudkei Vavkei, Rahamim, exactamente. Entonces, de por sí vemos que una diferencia que ya hay en los dos relatos de la creación, es que la creación en Perek Aleph es la creación con Din, como las cosas deberían de ser, y la creación en Perek Bet ya tiene el nombre de Hashem, con dos nombres, y Rahamim, misericordia, entra en esta, o sea, es parte de esta fórmula. En el primer relato, se crean, cada día se crea otra cosa, ¿verdad? Lo aprendimos todos en Gann, en la escuela, depende del hombre que se crea, o el hombre entra en alguna manera, en esta imagen, ¿no? Antes del día sexto, en que Hashem decide crear al hombre y a la mujer, no, el ser humano no tiene nada que ver, mientras que aquí vemos que en Pazuké nos está diciendo que todavía no hay hierbas, y todavía no hay pastos, y Hashem no ha hecho caer lluvia para que crezca toda la vegetación, ¿por qué? Porque no hay humano que trabaje en la tierra. Entonces, vemos que es una, es una descripción completamente diferente. En Perek Aleph estamos hablando de lo que creó Hashem, y una de las creaciones que él hizo fue el ser humano, mientras que en Perek Bet, toda la creación está ligada al ser humano, y como necesidad del ser humano. Vamos a seguir leyendo, ¿perdón? Lo está esperando, pero también está diciendo que para el pasto y los vegetales no hay razón de ser, o sea, no tienen por qué estar si no hay un hombre para cultivarlos, o si no hay un hombre para trabajarlos. Seguimos para su kzayn. Que es el séptimo. Y formó pues el eterno Dios al hombre, del polvo de la tierra, y sopló en las ventanas de su nariz aliento de vida, y fue el hombre ser viviente. Que es el normalmente la descripción que tenemos, como se creó el edad, ¿correcto? Ok. Ok. En español se los leo Se persup, ok, ocho, ¿sí? Dije cómo creó Hashem, sí, ese lo leímos, ocho Y plató el eterno Dios jardín en Eden, al oriente Y puso ahí al hombre que formó nuevamente Gan Eden no existe Una vez que tiene un hombre, ¿qué voy a hacer con él? ¿Dónde lo voy a poner? Ah, bueno, hago un jardín, que es el jardín del Eden Y pongo al hombre ahí Pero nuevamente, la creación de Gan Eden no es algo independiente al hombre Surge de una necesidad que crea al hombre Y ahora, ¿dónde va a estar? Vamos a crearle un jardín E hizo brotar el eterno Dios de la tierra Todo árbol agradable a la vista y bueno para comer Y el árbol de vida estaba dentro del jardín Y el árbol del conocimiento del bien y del mal Y un río salía de Eden para regar el jardín Y de ahí se dividía y formaba cuatro brazos Aquí me salte cinco psookín Todos están hablando en la descripción de Gan Eden De los cuatro ríos Exactamente donde estaban Y aquí es menos importante para lo que estamos estudiando ahorita Vuelvo a pasok Tetvav Vaitach Hashem Elohim Etta Adam Vainichéu Began Eden L'Ovda U'lishomra Vaitach Hashem Elohim Ala Adam L'Amor Mekul etzagán Achol tuchel Umetzada Tuvara Lo tuchel Mimeno Entonces Pasó Veinticinze ¿Verdad? Sí, quince en el español Y tomó el eterno Dios al hombre Y lo puso en el jardín de Eden Para cultivarlo y cuidarlo Y ordenó el eterno Dios al hombre Diciendo De todo árbol del jardín Podrás comer Más del árbol del conocimiento del bien y del mal No comerás Porque en el día que comas de él Morirás Y dijo el eterno Dios No es Ah, ok Este ya Perdón No se los he leído todavía esto en hebreo Pasó 2500 Y Vaya Mora 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 F Y Mora Plan Mora 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 Es el genegdo. 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 ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y ordenó el eterno Dios al hombre diciendo, aquí no hay lugar para decir, tal vez es una bendición, tal vez es eso, tal vez es el otro. La palabra dice y ordenó, si voy, no hay donde perderse. Entonces, Perek Bet habla de que llena todas las necesidades que tiene el ser humano. Está en Gan Eden, está completamente solo, desde todos los puntos de vista. Mientras que en Perek Bet, cada vez que Hashem cree algo, dice, kitob, está bien. Y hay algunas veces, yom shi shi, yom shi shi, que incluso dice, tog meod, está muy bien mi creación. Aquí, la primera vez que encontramos algo que está menos bien es la soledad. Está el ser humano solito, el hombre, y dice, estoy solito. No, no, no logro entender o darle significado a este mundo en el que llegué. Entonces, Hashem le manda tres, le resuelve este problema en tres niveles diferentes. Primero, con una relación con Dios. O sea, no hay relación con Dios. Si Hashem no le ordena nada a Adam, entonces tampoco, tampoco tiene ninguna obligación, pero tampoco tiene ninguna relación con Adam. El segundo, es que llena al mundo de animales. Tiene mascotas, tiene animales, que también estás a cierto grado, soluciona un aspecto de la soledad. En la tercera, le crea una pareja. Y la idea es, una pareja que esa es, eso satisface todas las necesidades del ser humano. De una relación con Dios, de estar rodeado de animales, pero sobre todo, de tener una pareja. Y no, ya no está Adam solo en el jardín de Lema. Quiero seguir con la idea de Rashi. ¿Qué está tratando de decirnos Rashi cuando nos dice que eran, que fueron creados como un ser y que fueron divididos en dos? Exactamente. ¿Han oído la expresión de encontrar a mi media naranja? Es exactamente eso. Lo que él dice es que el hecho de que estamos buscando una pareja es porque originalmente, exacto, originalmente es parte de mí. Y yo estoy buscando lo que me completa. Les traje esta clase sobre Haddad. Quiero que sigamos leyendo un poco lo que les traje. Me parece importante verlo como una base de lo que Yadut espera de una pareja. ¿Cuál es la idea de una pareja? Creo que no siempre están claros. Les traje las Sheva Bajot, que se dicen en una boda. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero primero quiero que las leamos y ahorita les voy a hacer algunas preguntas. Voy a leer una en hebreo y en español. Se los traje en los dos. Las Sheva Bajot, que son las siete bendiciones del matrimonio. ¿Las conocen más o menos? Estoy segura que las han oído por lo menos en alguna boda. ¿No? Ok. Las vamos a escuchar ahorita. La primera es, ¿sí? Tienes una copa de vino. Estás diciendo, creador del fruto de la viña. ¿Las barujas? Ok. El dos. El número dos. Estamos yendo un paso por paso. Todo lo que le estamos agradeciendo a Hashem. Bendito eres tú, Adoshem Nuestro Dios, Rey del Universo, el Creador del Hombre. Y el Paso 4. Barujas ha-tah Hashem, lo que no melech ha-olam. Asher yatzav et ha-adam betzalmo, betzalem d'mut t'avnito, y t'inlo mimenu vinyana de ad. Barujas ha-tah Hashem, yotzer ha-adam. Bendito eres tú, Adoshem Nuestro Dios, el Rey del Universo, quien creó al hombre a su imagen y a su propia semejanza. ¿Se acuerdan que leímos betzalmo, betzalmenu kit muteno, o sea, Hashem lo creó a su imagen? Que también eso es una pregunta larga, ¿qué quiere decir exactamente que estamos creados a la imagen de Dios? Pero dejemos esa parte por un minuto. Y ha provisto para la perpetuación de su clase. Bendito eres tú, Hashem, el Creador del Universo. Cinco. El Creador del Hombre, perdón. Cinco. Tienes razón. Permite que la desierta ciudad, ¿cuál es la desierta ciudad? Yerushalayim. Sea jubilosa, feliz, y se reúna gozosa con sus hijos. Bendito eres, Adoshem, quien hace que Tzion, otro nombre de Yerushalayim, se regocije con sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Ne Israel, am Israel. Perfecto. Seis. Sameach te-samach re-ima au-vin, que samechachay etzircha beganeden nikeden. Barujatah Hashem, sameachatán vechala. Permite que la pareja sea muy feliz, así como tú hiciste tu creación feliz en el Jardín del Eden. Mucho tiempo atrás. Bendito eres Hashem, quien hace feliz al novio y la novia. Vamos a leer la última y después les quiero hacer preguntas. Siete. Barujatah Hashem, Elokeinu, melech ha-olam, asher bera sesson vechala, chatan vechala, gila, rina, ditsa vechaduva, aheba, v'achva, v'shalom, v'raúl. Merah Hashem, Elokeinu, y shama vearei Yehudadu vechutzot Yerushalayim, kol sasson vekol simcha, kol jatan vekol kala, kol mitzalot jatanim y jatanim y patam, un nearyim y mishten neginatam. Barujatah Hashem, y sameachatán imatala. Bendito eres tú Hashem, nuestro Dios, Rey del Universo, quien ha creado el gozo y la celebración del novio y la novia. Regocijo y jubilo, placer y deleite, amor y hermandad, paz y amistad. Permita ser escuchado pronto Hashem, nuestro Dios, en las ciudades de Judea y en las calles de Jerusalén. El sonido del gozo y el grito de celebración, la voz del novio y la voz de la novia, el grito feliz de los desposados en sus bodas y los jóvenes muchachos desde sus banquetes. Pregunta número uno, la praja número seis, cuando nos están dando la praja ultimativa de cómo debe de ser la pareja, chicas, cuando están dando la praja ultimativa de cómo debe de ser una pareja, ¿a quién están buscando como ejemplo? Nos dicen que seamos felices como Abraham y Sará, como Rachel y Lea, como Adam y Javá. ¿Por qué? ¿Por qué son ellos el ejemplo? Ok. 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 ¿Alguna otra idea de por qué? La conexión del Dios y el Señor era muy profunda. ¿Por qué? O sea, los generos tenían la extensión y lo que ayer tenían el mundo. Correcto, pero también eran los únicos, lo que quiere decir que no tenían la menor duda en el mundo que uno es para el otro. No estaban todo el tiempo diciendo, bueno, no sé si es el correcto, tal vez el otro y no, no estoy segura y Adam era para Javá y Javá era para Adam y no había la menor duda. Ellos no tenían duda, sabían que el otro era el indicado. Entonces, esa es parte de la vraja que estamos dando. O sea, que tengan la certidumbre que la persona con la que se están casando es la correcta. Perdón, la certeza, exacto, la certeza de que la persona con la que se están casando es la correcta. Segundo, en estas siete brajot, ¿se menciona procreación o tener hijos? No. Se menciona una sola vez y de manera indirecta, que es en la vraja cuatro, cuando está diciendo, Asheryat sabetadam betsalmobetselam mutabnitó, dice, Veikimlo mimenu vinyana deyad, que quiere decir, quien creó al hombre a su imagen y a su propia semejanza y ha provisto para la perpetuación de su clase. Entonces, ahí hay un remez, pero no se dice de manera directa. Entonces, tengo muchas alumnas que me dicen que en yadud, el único objetivo de un matrimonio es tener hijos. Y estas brajot nos prueban de manera absoluta que eso no es el caso. Y que al mismo tiempo de que en yadud existe el valor importante de tener hijos y tener una familia, pero el matrimonio, el amor y la conexión entre la pareja es un valor que tiene el mismo peso por lo menos. Y es algo importante recordar, salud. Porque si todo el objetivo fuera tener nada más hijos, entonces aparecerían todas las brajotas aquí. Y no es lo que les estamos diciendo. Segundo, en, o tercero, en la vraja número siete, ¿sí? Cuando está diciendo, Son las cuatro bendiciones que le damos a una pareja. Vamos a leer su traducción. Dice, ¿quién ha creado exacto el gozo y la celebración del novio y la novia? Regocijo y jubilo, placer y deleite, amor y hermandad, paz y amistad. Entonces, hay, el Maral Mitraga da una explicación en la que dice que acá, que lo, lo que, o lo que se le desea a una pareja, refleja dos diferentes fases que tiene la pareja. Gilarina ditzabehetva, que es regocijo, jubilo, placer y deleite, se refiere al tiempo en que la mujer no está en idá, y que la pareja tiene una relación más física. Y que los otros cuatro, que son amor y hermandad, paz y amistad, se refiere a la relación de la pareja en el tiempo de que ella está en idá. Entonces, primero, creo que queda obvio de esto, de que el objetivo de mi edad no es que no se quieran o no se hablen o no tengan nada que ver uno con el otro. Empecemos con eso. Les traje dentro de este mismo contexto, un poquito, no vamos a entrar ahorita, si no me equivoco, Yehula tiene otra moral que les enseña sobre Tabata Mishpahá. De todos modos, yo les voy a poder dar algunas clases, pero les quiero traer algo que está muy ligado a esto, que son los psuquim básicos de la mitzvah de Tabata Mishpahá y cómo se conecta, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, mitzvah Tabata Mishpahá, que es la mitzvah de la pureza familiar, ¿saben de qué consiste? ¿Hay alguien que no ha oído de Tabata Mishpahá para nada, que no tiene idea de qué se trata? Ok, les veo que todas saben un poquito. Ah, ¿no la conoces para nada? La mitzvah de Tabata Mishpahá, sí, en dos palabras, es el tiempo que cada mes, el tiempo que una mujer tiene su menstruación y siete días después, la pareja se separa, pero es separación física, y que después de eso ya va la atrila y nuevamente reanudan su relación. Ok, por Tabata Mishpahá. Por Tabata Mishpahá, ok. Entonces, a veces se conoce por Nidá, o por… Ok, aquí tengo los psuquim básicos en la Torah que hablan sobre Nidá. Yo creo que en la próxima clase les voy a traer una clase sobre Tumay Tadá. Ok, todavía veremos. Vaykra perech yutet. Vaydabelo a Hashem el Moshe lehemor, dabelo el koladat pone Israel, v'amártemelehem k'toshim ki yu, y kadosh ani, Hashem elok efeu. Primero, lo más importante es entender que todo esto está dentro de un framework, que sería dentro de un marco, gracias. Dentro de un marco de k'tushah. Entonces, la traducción en español es, dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Eterno, vuestro Dios, soy santo. Vaykra perech yutet y pasuk yutet, velisha benidat tumatá loti karev legalot erratá. Dice, una mujer en la incureza de su menstruación, no te juntarás para descubrir su desnudez. Lotikrar, no te juntarás, obviamente se está refiriendo a tener relaciones íntimas, no se está refiriendo que no te puedes acercar. Vaykra perech tetvav, pasuk a fevi, y cuando una mujer padeciera flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su menstruación, o cuando tuviera flujo más allá del tiempo del flujo de su menstruación, todos los días del flujo de su impureza serán como los del flujo mensual, ella quedará impura, y cuando ella sanare de su flujo, contará para sí siete días y después se purificará. Les traje esto, no voy a entrar en qué es mirai, qué es zavai, cuál es la diferencia, porque es un tema demasiado complicado por los minutos que nos quedan. Lo traje porque de acá aprendemos los shivayamim, los siete días. Porque dicen la Torah, shivayamim. O sea, son un mínimo de, para Zafadiot que van de acuerdo al Pzak de Rabobadia y Osef, un mínimo de cuatro días, para Ashkenaziyot o Zafadiot que van de acuerdo al Pzak de Rabobadia y Osef, son cinco días mínimos, y después siete días que se llaman los siete días limpios, y la noche del octavo, entonces es un mínimo de once para Zafadiot de acuerdo a Rabobadia, o un mínimo de doce para todo el resto. Y podemos en alguna otra clase entrar en detalle, si quieren, ese no es el objetivo ahorita, es para que tengan la idea general, y ahorita van a ver por qué. Y el último pasuk, y me hace importante aclarar, ok, Yud Gimel, y cuando el que padece flujo sanare de su flujo, quiero aclarar que esto es un hombre, estamos hablando de un hombre, no de una mujer, ha de contar siete días para su purificación, y lavará sus vestidos, y bañará su cuerpo en agua de mantial, y quedará puro. De aquí aprendemos la, la micre, exacto, el micre y el agua, que tiene que ser. Les voy a traer otra clase, en la que les voy a enseñar, que tengo muchas mujeres que me dicen, ah, la Torah dice que la mujer es impura, porque está en contra de las mujeres, dice que está mal, y si ven, Nida es parte de todo un grupo de la Jota Tarata Mishpajá, que son igual para hombres que para mujeres, entonces no, no es correcto, la parte que, ah, es solo porque está contra las mujeres, etcétera, yo creo que tal vez se las traigo a la próxima clase. Lo que quiero leerles es aquí, en Talmud Bavli, en Nida, lo voy a leer primero en hebreo, y después se los leo en español, Talmud Bavli, Nida Lameda, y dice, Tania, haya rabi Meir, Omer, uno de los Tanaim, Mipnei, ma amara Torah, Nida Lashiva, Mipnei, shragil va, vekatspa, amara Torah, te he, tmea, shivat yamim, kedei, se te he, chaviva al vaala, keshat, knisata lechupa. La traducción es, Tania, rabi Meir dijo, porque dijo la Torah, la mujer es Nida por siete días, debido a que su marido va a estar acostumbrada a ella, y se va a hartar de ella, no se refiere a la palabra hartar, sino que se van a cansar uno del otro, que se van a acostumbrar. Dijo la Torah, que sea impura por siete días, para que su esposo la quiera, como el día que entró a la jupá. Entonces, la idea es, primero, aclarar de que, cómo está esto relacionado directamente a Adam y a Javá, que el objetivo de Yadut es el amor entre una pareja, y el ideal es una pareja que se quiere, y que tiene relaciones íntimas, y que tiene una relación física, y emocional, e intelectual, con todos los aspectos. Y la gente que trata de interpretar la mitzvah de Nida, como querer separarlos, la Naraqui nos dice, ahora, la mitzvah de Nida es una que tenemos en la Torah, como vieron, son su fin de la Torah, nos cumplimos porque dicen en la Torah, pero Rabi Meir nos explica, que en su opinión, la mitzvah está ahí, para que una pareja, siempre esté renovando su relación, sea algo nuevo todo el tiempo, y no algo que siempre estás acostumbrado, y por lo tanto, un poco aburrido de, obviamente le aplica a la mujer hacia el hombre, igual que el hombre hacia la mujer. Si ya estamos en ese tema, les puedo decir un Rashi, que no les traje aquí, pero Rashi dice, después de que Adam y Javá, un segundito, les quiero leer, ok, Perek Dalet dice, después de que salieron de Gan Eden, dice, V'adam yedá, et chavá ishtó, v'atarva teledet caín, v'atómer, caníti ish et ha-shem. Y se, en la Torah, cuando se dice la palabra yadá, quiere decir, tuvo relaciones íntimas con ella. Yadá quiere decir, conoció, pero se refiere a, entonces dice, y Adam conoció a Javá, su esposa, y ella se embarazó, y tuvo a caín, y le dio el nombre, porque dice, caníti ish et ha-shem, ok, explica su nombre. Entonces, Rashi explica, ve'adam yedá, dice, la forma, eh, gramática, correcta, de escribir este pasú, habría sido, ve'adam yedá, et chavá ishtó, ve'adá, no, v'ayedá, adam et chavá ishtó, que es presente. Entonces, ¿por qué nos dice, ve'adam yedá, suena pasado? ¿Qué nos está tratando de decir el pasú? Entonces, Rashi fue, eh, uno de los primeros rabanín que escribió, de manera directa, contra ideas del cristianismo, y sobre todo el catolicismo, porque hasta entonces, el pueblo israel estaba en países que eran musulmanes, en países diferentes, pero no había realmente, tantos yedín en Europa. Él es el primer, de los primeros, o él primero en realidad, que, que escribió de manera clara, cosas en las que nosotros diferimos del cristianismo. Lo que él escribe acá, es que ve'adam yedá, nos viene a enseñar, que las relaciones sexuales, entre Adam y Javá, se llevaron a cabo todavía en Gan Eden. Todavía cuando estaban en Eden. ¿Por qué? Porque para los cristianos, el pecado original, es el que trajo la sexualidad al mundo. Y por eso la sexualidad es algo negativo y malo. Entonces, obviamente pecaron, y Hashem lo sacó de Gan Eden, y entonces, la sexualidad regresó al mundo, porque el hombre humano, uno de los castigos que reciben, es la muerte, ya no ser inmortales. ¿Sí? Adam y Javá reciben uno, ese es uno de sus castigos. Entonces, los cristianos dicen, bueno, originalmente, la sexualidad no tenía que ser parte del mundo, pecaron, la trajeron al mundo, y por lo tanto, es algo negativo. Y Rashi aquí está aclarando, que no es algo negativo, y no solo que no es algo negativo, es algo que ya se incluyó, en el plano original, de la creación. Rashi dice, que en el día sexto, que todavía podemos preguntar, cuánto tiempo era un día, queda claro que no eran 24 horas, porque, el sol y la luna, solo se crean en el cuarto día, entonces, ¿qué pasaron los primeros tres días? ¿Cómo hubo un día? La medida de tiempo era diferente, pero Rashi dice, que, lo explica de una manera, que dice, dice que, dos entraron a la cama, y salieron cuatro, que lo que está tratando de decir, es que ya tuvieron relaciones en Ganeben, y que sus primeros dos hijos, nacieron cuando estaban en Ganeben, y que la sexualidad, dentro de la pareja, casada, es algo positivo, y bueno, que ya existía en Ganeben. Exacto, que tenía que dushar, pero también, que no es algo bueno, porque ustedes ya lo echaron todo a perder, ni modo, no es parte de eso, para nada, es parte original del plan de Hashem, y algo bueno, positivo, y con k'dushar, y él lo prueba de este Rashi, que nos está diciendo, va, va, yadá, es pasado, quiere decir que todavía pasó en Ganeben. También, tal vez es una oportunidad de decirles, que toda la idea de que el jefe es de Javá, y no de Adán y todo, tampoco es una idea judía, es una idea cristiana, que ella, porque los cristianos asocian el jefe, o sea, lo que llaman el pecado original, con algo sexual, entonces, claro, que es la mujer la que lo trajo, y la que seduzó a Adán, mientras que para nosotros, el jefe es de ambos, los dos, Adán le dijo a Javá, de manera incorrecta, que es lo que estaba prohibido, ella lo comió cuando no debía, y él lo comió cuando no debía, o sea, él tenía también la libertad de decir, si quería hacerlo, o no quería hacerlo, y entonces, hablas de Adlacat Nerot, o sea, que dicen que la mujer, prende las velas, porque ella quitó, puede ser que ella también lo quitó, pero no, no exclusivamente, o no es ella más culpable que Adán, en este caso, es un pecado que ambos hicieron, y, que todo lo hace con dolor, no solamente el hombre va a ir a trabajar, la tía va con dolor, la mujer ya es, vida no con dolor, es cierto, pero ambos, no solo el castigo de la mujer, es una castigo de la mujer, primero, no sé, si necesariamente es peor, porque, o sea, lo que dice, el castigo del hombre es, desde atapeja, con el sudor de tu frente, traerás comida, la que quiere decir es, la preocupación de que tus hijos no van a comer, si no trabajas, todo el tiempo, eso no es algo así, solo en las horas en que estás en tu despacho, es una preocupación general, y que, y que ocupa, eterna, exacto, es algo, y también si hablamos, el hombre recibe ese castigo, y ambos van a morir, o sea, la mortalidad viene al mundo, y la mujer, desde atapeja, ojalá, la mujer es, con dolor, tendrás hijos, y hay una más, que es, que es, y él, te gobernará, o él tendrá, sobre ti control, entonces, como parte del castigo, pero la pregunta es, si debe de seguir así, o si parte del ticún, que nosotros tenemos que hacer, es cambiarlo, el hecho es, que hemos encontrado maneras, para cultivar la tierra, que son más rápidas y mejores, el hecho es, que hoy en día, existe un epidural, y la mujer no tiene que dar a luz, el dolor, y el hecho es, que estamos progresando, y que él no debe, de tener un yugo sobre ella, por todos los aspectos, estamos tratando de mejorar, es un castigo, pero un castigo, que nosotros tenemos que encontrarle soluciones, y mejorarlo, es cierto, pero en el mundo de hoy, los papás tienen igual de, o igual o al menos una parte muy significativa también, en criar a los niños, entonces, no es un castigo solamente para ella, un segundito, no es un castigo solamente para ella, ¿qué castigo recibió la víbora? ¿Cuál suena como un castigo más leve? ¿En los que recibieron el hombre y la mujer, o en los que recibió la víbora? La víbora suena como un castigo muy fácil, pero lo que Hashem le está diciendo a la víbora, es no quiero tener nada que ver contigo, tienes comida todo el tiempo, me lavo las manos de ti, y punto, mientras que el hombre y la mujer pueden decir, filá, pueden mejorarlo, pueden pedirle a Hashem, por favor, ayúdanos, el castigo más grande, el castigo más grande que le dio Hashem a la víbora, es que corta su relación con la víbora, no tiene nada que ver contigo, y punto, mientras que nosotros tenemos esa relación con Dios, que todo el tiempo nos puede ayudar, hay diferentes mefarshim, o sea, hay quienes dicen que era, que era una criatura diferente a lo que es hoy en día una víbora, que iba, o sea, caminaba directa como el ser humano, y que tenía manos en vez de pies, y que después arrastrar, quiere decir que Hashem lo cambió, que ya no es alguien que está parado, algo que está parado, sino algo que se arrastra en el piso, o que habla, o que no, mira, hay muchísimos mefarshim, lo que dicen sobre los mefarshim, o sea, los mefarshim, que no es mefarshim alajá, que te da un alajá, sino que te da un cuento, lo que dicen ellos es que, todo el que no cree en ellos, es cofer, o sea, que no cree en la Torah, pero todo el que cree en ellos de manera literal, es tipeche, es tonto, lo cual quiere decir que muchas veces nos están tratando de transmitir una idea, o un concepto, y no quiere decir que cada uno de los detalles exactamente fueron así, sino, y ya dijo ya el que se tienen que ir, última cosa que les digo, ¿qué fue el prit que comieron? Entonces, hay diferentes que si fue jita, si fue troc, si fue tena, higo, ¿por qué? Porque higo es con lo que ellos se tapan, entonces asumimos que había una higuera ahí, ¿de dónde salió que es una manzana? ¿Por qué? La palabra en latín para manzana es malum, que es la misma palabra para mal, para lo malo, entonces, tomaron una fruta que sonaba mala, y esa es la que se convirtió en lo malo, pero no, en ningún lugar en nuestra tradición fue una manzana, es la única opción que no es. Gracias por ver el video.